Había una vez un virus, grande, feo y contagioso, que nos puso de cabeza porque era muy peligroso. Como llevaba corona, se creía que era rey. No sabía que las personas podrían luchar contra él. Los sabios lo analizaron al derecho y al revés y pudieron descubrir su punto débil también. Aunque parecía muy fiero cuando atacaba a un humano, él y todos sus hermanos al agua y jabón tenían miedo. Mi mamá me dijo que el coronavirus es asunto serio. Cómo cuidarnos no es misterio. No hay que saludar con besos ni abrazos y al toser o estornudar, usar el pliegue del brazo. Lavarse las manos con mucha frecuencia es pensar y actuar con inteligencia. Con agua y jabón podemos defender al planeta entero del virus aquel. Quedarnos en casa cuida de nosotros y también evita contagiar a otros. Y colorín coloridos, juntos podemos vencer al coronavirus. Este es un mensaje del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.